Hola mi gente, bienvenidos a otro video de mi canal y pónganse los traje baños y los bikinis porque vamos para la playa ya yo estoy en el carro tengo el puesto seguro, los que están suscritos al canal que se monten y los que no se quedan, porque recuerda suscribirte al canal para que pueda seguir creciendo vamos en mambo mi gente, como casi siempre vinimos a parar a Sosuba pero nada, vamos a darle mi gente, el año pasado yo hice un video de aquí de Sosuba si no lo has visto, te voy a dejar el link por aquí y te invito a verlo porque ahí me metí en el trayón esta playa mi gente, es hermosa pero hace algunos años por el por unos huracanes que vinieron, el agua destapo todas esas piedras como pueden ver están llenas de lama y ahora es muy peligroso caminar por ahí, pero antes nada de eso se veía, era solamente pura arena ¿Qué es eso doña? Es la tradición de la playa, los spaghettos Salud mi gente ahora mi gente, vamos a ir a buscar la cámara pequeña la pequeña G que es como una GoPro versión china para poder entrarnos al agua vamos a ver como está la temperatura mi gente, esta es la camarita que yo utilizo para grabar los videos debajo del agua esta es la G sport, es una copia china de GoPro y este es el cover que utilizo para grabar debajo del agua el viene separado, la meto aquí, ya verán y ahí no se me mojo vamos a ver ¡Gracias! 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 aqui está el patro dominicano ¿te llamamos dentro de eso? no sé cómo lo voy a hacer ¿no? 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 mi gente ya nos vamos ya no pasó la tarde en san ganada como dice papá mío pero antes de irnos te recuerdo suscribirte a ganar si te gustó este vídeo y vamos a ver para despedirnos las fotos que me tratar vamos a ver a la gente que se suscriba ah 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 ah